... ... ... Los datos del día, Javi. Reporte del Ministerio de Salud, 131.082 casos. Lo que más llama la atención acá, Vivi, sin duda, sin duda, después analizamos todo el resto, es la cantidad de muertos. Sin duda, ¿eh? Ahora sí un salto. 75. Teníamos 52 ayer. Es decir, tenemos casi un 50% más de fallecidos, al menos que se cargaron en las últimas 24 horas, de un día a otro. Y analizando el resto de los datos, tenemos un poco menos de contagios que en el día de ayer. Es una buena noticia. Sí. Porque pasamos del martes de tener casi 135.000 a hoy, miércoles, 131.000, números redondos. Y tenemos casi la misma cantidad de testeos que tuvimos ayer, cerca de 200.000, 198.160. Y sigue aumentando la cantidad de internados en unidad de terapia intensiva, que es el dato que los especialistas dicen que hay que mirar con mucha atención. Tenemos 2.206 al día de hoy, 39,5% a nivel nacional, 40,4% en el AMBA. Ayer teníamos 40,1. Fijate cómo de a poco estos guarismos van creciendo de la mano, lógicamente, del aumento de contagios que se mantiene sostenido. La Argentina ya está largamente por encima de los 100.000 casos diarios. Sí, estábamos haciendo cuentas. Llevamos 12 días del mes de enero y ya superamos el millón de casos y un índice de positividad del 66,1%, que sigue siendo alto. Que te diría que vuelve a marcar un récord. Ayer teníamos cerca de 64, el lunes tuvimos cerca de 60, y bueno, va subiendo el índice de positividad, 66,1% en el día de hoy. Silvia González Ayala es infectóloga, le damos la bienvenida. Silvia, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Bueno, todos los días nos vamos sorprendiendo con la cantidad de contagios diarios. Hoy la verdad es que la cantidad de contagios nos da un respiro, pero no así el número de víctimas fatales, ¿eh? 75 y de positividad, que sigue siendo alto. Y sí, esto se va a mantener durante semanas, durante toda la pandemia, nosotros no tuvimos un número suficiente de testeos. Recién ayer, hoy estamos alrededor de los 200.000, y ustedes saben que el índice de positividad, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, debe ser menor al 10%. O sea que esto demuestra una vez más claramente la insuficiencia de los estudios. Silvia, que no haya hoy tantos contagios, o al menos que no haya aumentado con respecto al día de ayer, ¿qué quiere decir? ¿Es una buena noticia? ¿Se puede traducir como buena noticia? No todavía, no todavía. Recién estamos transitando la segunda, tercera semana del aumento de Omicron, y lo estimado, de acuerdo a lo ocurrido en otros países, es que la onda que tiene un ascenso tal cual nos ocurrió a nosotros, prácticamente vertical, se mantiene alrededor de 4 o 6 semanas, y después cae de la misma manera. Recién estamos arrancando, lamentablemente. Y hoy lo que dijo, digamos, Anthony Fauci es un poco así, ¿todos nos vamos a contagiar de Omicron? Y muy probablemente así ocurra, porque ya la estimación de los Centros para Control de Enfermedades de la Unión Europea planteó que se va a infectar el 50% de la población de la Unión. Es verdad, eso fue el último dato. Ahora, hablábamos la semana pasada de la predominancia de la variante Omicron con respecto a la Delta, sin embargo, yo hablé esta semana con mucha gente que me contó que se infectó, que el test le dio positivo, y que perdió el gusto, el olfato, quiere decir que todavía la Delta está haciendo lo suyo, porque Omicron no da esas señales. Teóricamente no, habrá que ver si alguna de esas personas con esas manifestaciones clínicas ingresan para el estudio del genoma, pero nosotros, cuando prácticamente se liberaron todas las actividades, veníamos remontando la ola de Delta, que no tuvo gran impacto en nuestro país, y después, hasta Navidad, lo que predominaba era Delta. El cambio a Omicron fue después de Navidad. Ahora, doctora, repasando un poco los datos, vemos que en los primeros 12 días de enero, digamos, en los primeros 12 días de este año, ya tenemos más de un millón de contagios en la Argentina, hoy tuvimos más de 50 mil contagios en la provincia de Buenos Aires, un patrón que se está repitiendo durante los últimos días, pero la pregunta va dirigida al tema de la vacunación, porque leíamos también que en Chile ya se está aplicando la cuarta dosis, en la Argentina todavía vamos por la tercera, bastante retrasados, pero la pregunta es, vamos a terminar en una cuarta dosis, quizá en una quinta, quizá en una dosis por semestre o en una por año, ¿cómo sigue esto? Sí, probablemente vayamos a la cuarta dosis, sería lo racional lo que están haciendo en otros países, esto es una decisión, no soy la persona indicada, no es cierto, esta es una decisión de las autoridades nacionales, pero lo cierto es que en nuestro programa de vacunación tenemos que lamentar que sigue muy lento, porque nos faltan segundas dosis, nos faltan terceras dosis, y sabemos que para Omicron lo que se considera esquema completo son las tres dosis, y aún así las personas pueden enfermar y se espera que desarrollen una forma leve, de hecho esto ocurriendo, personas con tres dosis y que ya han padecido la COVID, se han infectado con Omicron, creo que todos conocemos a más de uno, ¿no es cierto? Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes. Con las otras variantes lo que pasaba era que no se veían reinfecciones, ¿no? De la misma variante, o sea, uno se infectaba y después tenía cierta inmunidad por bastante tiempo y no se volvía, eran raros los casos en el mundo de reinfecciones. ¿Esta variante Omicron puede resultar diferente? ¿Puede uno recuperarse y volverse a contagiar? ¿Ya se puede saber eso? ¿Se puede saber cuáles son los plazos que uno queda inmune después de haberse contagiado? ¿Se tiene algún dato adicional que ya han pasado varios días desde que conocimos la variante? No, porque piensen, eso requiere tiempo. También nos preguntaban en otro encuentro respecto a si Omicron producía la enfermedad prolongada. Lo desconocemos. Noten ustedes, por favor, que esta variante se describió el 9 de noviembre, se identificó el 9 de noviembre en Sudáfrica. Entonces son apenas dos meses. Se estima que la duración para las otras variantes, para el virus original de Wuhan, que la duración de la protección conferida por la infección, es decir, por la inmunidad natural, dura alrededor de 3 a 6 meses. No sabemos con Omicron. Silvia, la invito a que se quede. Vamos a ir a tomar contacto con uno de nuestros móviles a un centro de testeo. Allí está Jero Mura. Después quiero consultarle su opinión sobre lo que informó ayer la ministra Bisotti a raíz de los contactos estrechos. Ya vuelvo con Silvia, infectóloga. Silvia González Ayala. Jero, buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola, Vivi. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Aquí, bueno, desde el centro de testeos de La Rural, el más grande de la ciudad de Buenos Aires, que en el día de hoy tiene programado 13.000 testeos en esta jornada, en lo que se divide en los tres lugares en donde están testeando. Nosotros estamos en la entrada principal por Avenida Santa Fe, donde es el ingreso peatonal, pero como ustedes ya saben, hay un ingreso vehicular y también otro punto peatonal por la Avenida Sarmiento, aquí muy cerca de donde nos encontramos nosotros. Podemos decir que es una jornada un poco más ordenada de lo que veníamos viendo, porque primero no vemos tanta gente junta. Esto no tiene que ver con que han bajado los testeos, tiene que ver con que la gente comenzó a comprender, por un lado, que si tenés síntomas hay que ir a las unidades febriles de urgencia, eso es por lo menos lo que nos están diciendo nosotros, y por el otro, que hay que respetar el turno, porque es con turno, hay que venir con el turno y para tampoco enojarse con el personal de la ciudad cuando uno llega y se encuentra con la fila, porque uno viene a su propio turno, si tiene las 13 horas y llega a las 13 y ve una fila gigante, probablemente esto responda a que hubo gente que vino después de su turno o vino antes y eso ralentizó todavía aún más la fila y por eso mucha gente tuvo que esperar abajo del sol. Hoy está bastante tranquilo, pero estamos hablando de que obviamente, teniendo en cuenta la situación epidemiológica, la tasa de positividad es muy alta, estamos hablando de entre un 15 y un 18% aquí en la rural, eso ya es un promedio diario más o menos, que está un poquito por debajo de lo que es la tasa de positividad en las UFU, que bueno, en ese caso estamos hablando de gente que va sin turno, pero con síntomas a testearse, es decir, hay muchas más probabilidades de que tengan COVID-19, así que bueno, este es un poco el panorama, Vivi, obviamente en los próximos días la imagen va a ser la misma, gente que va a continuar testeándose, sobre todo porque estamos en verano y mucha gente necesita de los testeos para poder irse de viaje. Esta imagen la vamos a ver todos los días, Gero, las personas que van de viaje, que vuelven, que necesitan testearse acá donde estás vos, solamente con turno. Dejame esas imágenes, Gero, ya vuelvo con vos, le había dejado planteada a Silvia González, allá la infectóloga, esta pregunta. Silvia, ¿cuál es su opinión con respecto a lo que decidió el Ministro de Salud de la Nación, de que un contacto estrecho, vacunado y sin síntomas no debe aislarse? No compartimos ese criterio desde el punto de vista de la especialidad, porque sabemos que se pueden infectar y el infectado contagia. O sea que no está de acuerdo. Yo ayer hablaba con un médico y me decía, porque a los médicos les llegó como una especie de protocolo, que un médico que fue contacto estrecho de un positivo y que no presente síntomas, va a tener que ir a trabajar, va a tener que ir a atender a sus pacientes, con el EPP, es el equipo de protección personal puesto durante todo el tiempo que atienda. Esto quiere decir la máscara, el barbijo, todo el equipo, el delantal. Y me decían, ¿de nuevo vamos a tener que estar con ese equipo como en el peor momento de la pandemia porque deciden no aislarnos si fuimos contacto estrecho? Hay médicos que no están de acuerdo. Es que es muy difícil sostener las medidas. La máscara, excepto las personas que estaban obteniendo las muestras de hisopado, no se estaba utilizando. Simplemente la protección con el barbijo. Considero que es una medida no prudente. ¿Pero no prudente para el personal de salud, pero con el resto de las personas y en los otros ámbitos? En los otros ámbitos es distinto porque tienen que testearse al quinto día si es que no tienen esquema completo de vacunación entre el quinto y el séptimo día y se mantiene el aislamiento de los 10 días en las personas que no son miembros del equipo de salud. Ahora, doctora, recién Vivi comentaba un poco el tema de la positividad, que está arriba del 66%, es un número récord, y pensaba y veía los centros de testeos dispuestos en la Ciudad de Buenos Aires, que son centros de testeos para que las personas sin síntomas vayan a testearse. Le hago esta pregunta. Esto implica que las personas que están en esos centros de testeos, 6 de cada 10 o más de 6 de cada 10, dan positivos, siendo que no tienen síntomas. ¿Es así? Ustedes estaban hablando, por lo menos en la rural, de una positividad del 15 al 18%, eso es distinto. Allí están detectando personas asintomáticas, y reitero, el asintomático contagia igual. En las unidades febriles de urgencia es donde la positividad está muy alta. Y en algunas ciudades del interior ha superado el 80% en algunos días, Necochea, Tandil. Bien. Realmente es una situación con una intensidad importante que tiene que ver también con el comportamiento de las personas, ¿no es cierto? La movilidad y el no cumplimiento de las medidas de protección personal. Está bien. Ahí estamos viendo, Silvia, el centro de testeo, el más grande, el de la rural, donde las personas tienen que ir con turno. Y a mí me sigue llamando la atención el nivel de positividad, ¿no? 66,1%. Pero ese es total país. Total país, por supuesto. Sí, sí, sí. Pero digo, mientras vemos esas imágenes de la rural, es muy alto ese índice. Digo, para que tengamos en cuenta que estamos hablando de 130 y pico de mil casos por día de las personas que testean y que hay registro. Con 200.000 test, Vivi, más menos entre ayer y hoy se hicieron 200.000 test cada día, que igualmente es una cifra récord. Nunca se testió tanto. Por eso también hay tantos casos. Sí, sí. El testeo sigue siendo fundamental porque es diagnóstico y es bloquear. Es interrumpir la cadena de transmisión. Sin duda. Ahora, estas 75 víctimas fatales, Silvia, no corresponden, y esto sigue siendo así, ¿no? No corresponden a personas vacunadas, entendemos. No tenemos ese dato. Nunca se informó de manera oficial del total de fallecidos. Deberíamos hablar de mediados del año pasado, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuántos? En realidad habría que hablar desde febrero, marzo, no es cierto que es cuando se empezaron a completar segundas dosis. Del total de fallecidos, ¿cuántos eran no vacunados? ¿Cuántos con una dosis? ¿Cuántos con dos dosis? ¿Y de qué vacuna? ¿Y por qué no tienen ese dato? ¿Ustedes lo pidieron? ¿Cómo? ¿Por qué no tienen ese dato que es fundamental? ¿Ustedes lo pidieron? Personalmente lo he solicitado y lo tienen, por supuesto, las autoridades, pero nunca fue divulgado. Y las referencias por las unidades de los colegas de unidades de cuidados intensivos es que hay fallecidos con esquema de dos dosis, ¿no es cierto? Y más con una X vacuna que estamos utilizando. Pero es información no oficial. Tampoco se tienen datos... Necesitamos los datos oficiales. Claro, tampoco se tienen datos, doctora, de la cantidad de contagios. ¿Cuántos tienen una dosis? ¿Cuántos tienen dos dosis? ¿Cuántos no están vacunados? ¿Cuántos tienen tres dosis? Digamos, no hay información al respecto. Solamente lo que dijo el ministro Kreplak, que en los sectores de altos ingresos se contagia seis veces más que en los de menos ingresos. Cosa totalmente incomprobable. Eso fue hace unos días. La información respecto a próxima de esto, ¿no es cierto? Por lo menos de Provincia de Buenos Aires, de fin de la semana pasada, respecto a la ocupación de camas en las unidades de cuidados intensivos, el 82% eran personas no vacunadas. De los contagiados. Pero el resto no estaba discriminado entre ese 18% de vacunados, cuál era el esquema y con qué vacunas. Esto es importante. Silvia, en el resto del mundo, ¿cómo se informa eso? Digo, ¿explican si los fallecidos son personas que se vacunaron o no? Tampoco dan ese... Sí, hay sistemas de vigilancia epidemiológica muy eficientes, como por ejemplo es el del Reino Unido, es que realmente tiene una vigilancia epidemiológica de una calidad altísima y prácticamente está el informe en el día a día. Por eso ellos aceleraron, perdón, aceleraron terceras dosis, incluso en los adolescentes. Sí, sí, esos datos están ahí. Además está decir que utilizan otras vacunas, no las que utilizamos nosotros. No, por supuesto, pero es llamativo que habiendo 75 víctimas fatales no se informe correctamente sobre si esos fallecidos estaban o no vacunados. Lo mismo, no sé qué pasa con las personas, dos mil y pico de personas que están internadas en terapia intensiva. ¿Se sabe, si es cierto, si son personas que llegaron a la terapia estando vacunadas o no? No, les comentaba. El único dato es el de provincia de fin de la semana pasada, pero sin discriminar el 18%, provincia de Buenos Aires, sin discriminar el 18% de los vacunados, ¿en qué condición? ¿No? ¿Una, dos, tres? ¿Y qué vacunas? Y tampoco se sabe, doctora, ¿qué día fallecieron estas personas? Porque si bien están anotadas y cargadas en el día de hoy, se desconoce cuándo ocurrió ese fallecimiento. ¿Pudo haber ocurrido la semana pasada, hace un mes, hace dos meses? Digamos, esto es información que lo cargan las provincias, que se lo proveen al Ministerio de Salud, y después el Ministerio de Salud lo publica diariamente, pero no es información certera. ¿Pero significa que sea el día anterior o de dos días antes? No, significa que están cargados en las últimas 24 horas, pero pudieron haber ocurrido hace muchos días, o semanas, o meses. Ya ha pasado, ya ha pasado. Claro. Sí, igual no entiendo por qué no se informa si estas 75 muertes tienen que ver o no con personas vacunadas o no vacunadas. Digo, porque causó mucho revuelo en su momento la información de una persona fallecida en Brasil por Omicron con tres dosis de vacuna. Generó como un revuelo, ¿no? En las personas incluso vacunadas. Digo, pero esto no se informa. Pero es que, a ver, se están tomando decisiones, doctora. Ahora, corríjame si me equivoco, se están tomando decisiones con un tablero que nos da información, bueno, al menos no precisa. O incompleta. Sí, o incompleta, siendo generoso, ¿no? Exacto. Porque uno podría decir que, bueno, la información de los fallecidos, por ejemplo, que recién dábamos cuenta, está mal, porque uno no sabe a qué día efectivamente corresponde. Está mal dicho. Hoy fallecieron 75 personas. No sabemos cuántas personas fallecieron el día de hoy. Sí, es carga no adecuada y de esta manera la información resulta insuficiente. Ese... Ese...